Estamos en comunicación con Martín Arjol, él es diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Misiones. Diputado, buenas tardes, Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto poder hablar con vos. No, el gusto es mío, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, digo, no puedo dejar de preguntarte cómo está el conflicto de misiones hoy. Digo, quiero arrancar por ahí y luego voy a algunos temas parlamentarios que me interesan. Mira, Sergio, el conflicto ha escalado un poco a nivel nacional y ha tenido visibilidad por lo que ha pasado con el sector de la seguridad, con el congreso de la policía. Obviamente que eso ya venía hace más de un mes, hoy hubo un principio de avance de acuerdo con, yo te diría, gran parte del sector docente. Bien. El sector de salud también sigue en esa misma situación de reclamo, pero se ha llegado a la situación de esta escalada y lo que se ha mostrado en los medios nacionales, particularmente por un gobierno que ha demostrado una falta de diálogo con los sectores involucrados muy profunda, digamos. Esto no se debe, si bien se debe obviamente a un proceso de aceleración de la inflación y el retraso de las actualizaciones de las remuneraciones que reciben los empleados públicos, pero también a un año, el año pasado, en donde siempre los aumentos, digamos, se fueron por debajo de la inflación y esto llevó a una situación de acumulación y de desesperación de la gente. Es decir, vos tenés un combo muy explosivo, si querés, a nivel provincial, en donde se juntan salarios, por debajo de la situación de pobreza, de indigencia, para que te des una idea, un docente, hasta el último aumento, ahora han mejorado, como te digo, pero lo que llevó a esta situación, un docente con un cargo era indigente y con dos cargos era pobre. Entonces, si a eso vos le sumás altos servicios públicos, vos tenés una familia promedio que paga entre 100.000 y 150.000 pesos de boleta de luz, a eso le sumás un sistema tributario, que somos famosos como una provincia en donde nosotros, misioneros, le llamamos una aduana paralela a todo lo que pasa por ahí y que está prohibido para la Constitución Nacional, lo que son las aduanas internas, tenés que pagar antes de pasar. Entonces, toda esa situación lleva a una realidad que el costo de vida es alto y con salario verdaderamente de miseria, como te vuelvo a decir, una docente con un cargo ganaba 250.000 pesos. Martín, para entender el conflicto, ¿la responsabilidad es del gobierno de la nación, es del gobierno provincial, es compartida? ¿Por qué se llega a este instante hoy? Mira, el conflicto claramente es provincial, como te lo decía, es por la falta de diálogo que se ha tenido en este proceso. Obviamente que hay una situación nacional que ninguna provincia es ajena, a una situación de inflación y de dificultad económica que está atravesando el país y que la provincia no la son ajenas ahora. Dicho esto, también hay una realidad. El año pasado, vos recordarás, cuando en el proceso electoral se votó la quita de ganancias, muchos, en ese caso, los puntos por el cambio y el radicalismo votó en contra y, digamos, algunos creen que había que acompañar en ese momento porque era una quita de impuestos y demás, pero había una responsabilidad que había que tomar en ese momento de hacer ver a la gente que esa quita de ese impuesto iba a afectar enormemente a la coparticipación. De hecho, para la provincia de Misiones, implicó una masa salarial y media. Entonces, esta realidad, digo, lleva también a la responsabilidad de la provincia que en aquel momento, en el plan de platita de masa, acompañó sin ningún tipo de miramiento esa quita de ese impuesto y además, obviamente, un proceso en donde tener cerca de 18 ministerios y secretarías con rango de ministerio y que no se ha adaptado a los tiempos y las dificultades que atraviesa el país y que obviamente iba a recuperar, repercutir en la provincia de Misiones. Entonces, claramente es un problema provincial que se da en un contexto de mucha dificultad en la Argentina. Bien, estamos hablando con Martín Arjol, es diputado nacional de Unión Cívica Radical por Misiones. Martín, ¿qué me podés decir de la sesión de hoy? ¿Qué título me das? ¿Qué debería saber mi audiencia de lo que pasó hoy en el Congreso? Bueno, primero, hay algo que el radicalismo lo dejamos muy en claro en aquella primera ley base. ¿Por qué me remonto a la ley base? Sí. De hecho, en la ley base, uno de los puntos, vos recordarás, era la eliminación de la actualización de las jubilaciones. Sí. ¿Sí? Totalmente. De hecho, apenas se presentó la ley base, uno de los puntos en donde fuimos claros de un principio que no íbamos a acompañar la ley base si ese punto estaba, fue justamente la eliminación de la actualización jubilatoria. A partir de ahí comenzamos a discutir, pues, si se acabó ese punto, pero obviamente creemos que el ajuste no lo pueden pagar los jubilados. Claro. No lo pueden pagar porque hoy están en una situación difícil, obviamente que merece el sistema jubilatorio en Argentina una rediscusión. Sí, claro. Una rediscusión no desde el punto de vista de la afectación de los jubilados, sino de la causa, que es particularmente cómo hacemos para que más personas se involucren en el sector activo. Porque vos tenés una lógica en el sistema jubilatorio en donde tenés casi un pasivo por un activo, cuando en realidad la lógica tendría que ser uno a tres, es decir, tres activos por cada un pasivo. Bueno, esta lógica quebrada en el sistema previsional en todos estos años hace que esta discusión se llegue al momento hoy en donde nosotros hemos pedido una sesión especial para el tratamiento de una fórmula jubilatoria que se ajuste bajo parámetros normales que no afecten a los jubilados, como es el índice de inflación, con una diferencia que se establece con el bloque del oficialismo, que es el acople. Porque voy a tratar de no ser muy técnico en esto, pero cuando vivimos el proceso inflacionario del mes de diciembre y enero fue tan alto el salto en la no existencia de la fórmula jubilatoria que no adaptar esos meses o no tomar esos meses importa y sigue afectando enormemente a las jubilaciones. Cuando el año pasado perdieron casi un 30%, necesitamos adecuar esos meses. Entonces la discusión está dada en los distintos dictámenes en base a eso. Obviamente no nos queremos ir al extremo de Unión Popular en donde hay un costo fiscal de más de 3 puntos del PBI, sino que planteamos 8% de actualización, que es más o menos nos acercamos al nivel inflacionario sin afectar obviamente el poder adquisitivo de los jubilados, que ya se vio afectado no solo este año, sino el año pasado en particular. Con la fórmula jubilatoria que vos recordás, Fernández dijo que con la ley de Macri le iba a aumentar un 30% de las jubilaciones y no solo que eso no pasó, sino que terminó eliminando aquella fórmula jubilatoria que a las vísperas de hoy terminó siendo mejor. La sesión de hoy tiene que ver con esto de recuperar, de generar certidumbre a los jubilados y de recuperar su poder adquisitivo. Bien, estoy hablando con Martín Arjol, el exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical por Misiones. Daría toda la sensación, no vamos a hacer, no tengo la bola de cristal, pero daría toda la sensación que, hablabas de la ley bases, va a volver a la Cámara de Diputados con algunas modificaciones. ¿Qué crees que puede llegar a pasar allí? ¿Habrá una votación express? ¿El Congreso ratificará lo que votó en su momento? ¿Qué imaginás? Bueno, primero, en Diputados hubo una discusión muy profunda con el tema de la ley bases. Hay una ley bases realmente distinta, un gobierno que entendió las circunstancias de los diálogos, de hecho, digo, la modificación de la jubilación, pero podemos ir, por ejemplo, al tema de la eliminación de las retenciones, o podemos ir, por ejemplo, a la delegación de facultades, que eran dos, se terminaron en tres. Los años de delegaciones, que eran cuatro, terminaron en uno. Es decir, hay una ley base mucho más racional en los pedidos y entendemos nosotros que el gobierno nacional, como cualquier otro gobierno, debe tener las herramientas por las cuales fue votado. Entonces, creo que más allá del tratamiento, también muy serio que está siendo Senado con algunas modificaciones que me parecen importantes, sobre todo en el régimen de grandes inversiones, son aportes importantes. Hay una discusión también en ganancias. Me parece que son aportes que van a enriquecer la discusión y que yo espero, sé que la semana próxima va a haber la discusión en el Senado, sea aprobada ahí, directamente pase a diputados, y nosotros, digo, no más de una semana poder lograr el tratamiento y dar la primera norma a un gobierno que ya tiene poco más de cinco meses de gestión. Diputado, le agradezco muchísimo la comunicación. No, por favor, un abrazo grande a ustedes. Al contrario, hablamos con Martín Arjol, el exdiputado nacional de la Unión Cívica Radical, por Misiones.